hola amigos en esta ocasión hicimos una juntadita entre amigos compañeros y suscriptores estuvimos cuando unos cuantos tiros ahora tenemos alaña diego estaban calibrando el rededor, estaban andando con el crony ahora tenemos a nacho el hechoncito salió un espectáculo picadita monte estábamos como queríamos bueno ahora lo dejo con todo el vídeo amigos hay que decir que hay un grupper de aquello bueno muchachos acá estamos vamos a hacer una recorridita en el arroyo mientras que se hace la carne allá miren qué hermoso lugar tremendo el arroyo me encantó y 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 Gracias. 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 Amigos acabo de cazar un carpino. Pensé que era una nutria pero es un carpchito. Acá está. Creí que era una nutria. Allá quedó el hermanito Pero ese lo vamos a casar Pobrecito Que se salve nomás Ah, está re bajito Por suerte Buscarlo, caminate ahí derechito Que debe estar por ahí abajo Buscarlo con los pies Tiene un colorcito espectacular Siempre arreglando algo acá Siempre arreglando algo Ahora vamos a ver si sale Un nilito ¿Qué le entró? Un nilito tiene No, pero son más alegrados a todos La próxima ¿Cuántas? Ryan No, no Que no se te corte un alambre amigo No, bolvé, bolvé, bolvé Te va a mojar todo Te mojás Sí, te va a mojar todo ya Volvé porque te va a pegar una rostada ¿No? No, pero no Ni en pedo ¿Qué es eso? Mi mamá ¿A mojarse los pies? Ahora bolvé No sé si seguimos Vamos Vamos Nos pasamos largo, bolvé No, no, no Ahí, ahí Que baje despacito Ahí está Vamos ¿Tenés? Lo tengo, lo tengo Agarra, nariz ¿Pero cómo hacemos para...? ¿Vale vamos volteando? Esa que va a ser ahí Vamos Guarda Bueno, acá estamos haciendo un puente improvisado Vamos Vamos Está rebaloso, tengo cuidado acá Un palo largo para las filas salen de la cuerda Cuidado que se pone para atrás, está rato Dale, vamos ¿Tenés que pone para atrás? Sí, sí, sí Espera, espera, espera Tenía con un palo largo Acá, acá Ahí uno ¿Tenés que van a empezar? Sí, vamos Vamos a tener que poner dos palos Eso Acá, ahí uno Ven acá No hay que pasar 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 Pará que no tenemos que girar el palo Si no, no va a caer Acá No tenemos que girar Porque el aire clara No, no, pará Acá, no, pará Acá, no, pará ¿Ves cómo está acá? Sí, sí Estamos girando Vamos acá Vamos acá Vamos acá Un poco más Ven Guarda, eh, guarda Guarda si vuelve Empujen fuerte para adelante Bueno muchachos Por suerte no pasó nada grave Fue inevitable justo ese golpecito Vamos Gustavo Qué polenta que ten hermano Ahora nos traemos otro más Otro más Nos rompiste el puente amigo Se fue el puente Al pedo decimos Tiene que irse tipo de agua No, no, guarda En esta ocasión Bahía salpó de una raíz Mitá rodilla Yo no me quería mojar Hoy no me quería mojar Desapareció nuestro puente Bueno, vamos Ya que nos rompieron el puente Vamos a tener que pasar A mojarnos Vamos a tener que mojarnos Yo le digo Voy a trabarlo De la puta madre Acá lo tenemos a Gustavo No es tan hondo Al pedo estábamos siendo puente 20 centímetros ¿Pero está frío o no? Gustavo, hubieras tenido las botas Bueno, no te mojabas Sí, es verdad Bien, uno a salvo Mejor nos vamos Gustavo Volvé Volvé, no cruzamos nada No me buscas las botas Vamos a tener que hacer lo mismo Alan, anda a buscarme las botas No se mojabas a nadie ¿En qué? Correa, anda a buscarla Está acá nomás Está re lejos Está re lejos Está re lejos Estaría bueno No se mojabas a nadie En serio Anda a buscarla ¿Cuál no puede tardar? Tarda más en secarse después ¿Pero qué te va a secar? ¿Así nomás? Nah, así nomás Nah, está muy lejos Está acá nomás De 150 metros De 200 metros Está lejos para mí Me cae ganado el agua Llegó, llegó Te paso el rifle Vamos Uy, está re frío el barro Trabajo Ay, el pedo Ay, el pedo Aguantá, aguantá Aguantá, aguantá Vamos Alan ¡Tú puedes! ¡Está re frío! ¡Tú puedes! ¡Tienes poder conozco que me traje igual! ¡No, no, no con la morrida se va a estar en la casa! ¡Bum! ¡Che, es verdad que está frío el agua esta! ¡Está fría! ¡Mirá a tu mamá este muchacho del camping! ¡Oh, que está fría! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Che! ¡Está bueno este monte de volumen! ¡Ojalá no esté tan tupido como esto! ¡A ver si le tiraban a palomitos! ¡Ahí le tiraban a palomitos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Están apurando a inflar que esto! ¡Ahí le tiraban más rápido! ¡Ja, ja! ¿Qué es? ¿Tiene que hacer el pastor para alimentar a seis rifles acá? ¡Olvídate! ¡Y si ahí no va a quedar nido! ¡Y este rifle! ¡Y este es el campo de las mulitas que andaban buscando a los muchachos! ¡Y este rifle! ¡Y este es el rifle! ¡Y este es el rifle! ¡Y este es el rifle! ¿Quién está Nacho y...? ¡Sí! ¡No! ¡Es artístico! ¡Viene artístico! ¡Vamos a salir de acá con otro material! ¡Eso será cuando nos vengan! ¡Ja, ja! ¡Esto van a cruzar! ¡Dijo! ¡Fíjate el puente! ¡Vamos a salir de acá! ¡Vamos a ir a un chavo ahí, ¿está? ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ahora algún peludo? ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ahí no va bueno después de cazar acá estamos con Alan no solamente cazamos, también lavamos auto Roberto ¡Las vamos! ¡Las vamos! ¡Las vamos! ¡Perdá! ¡Perdá! ¡Me están firmando! ¡Perdá! ¡La vamos a hacer famosa! ¡Vamos!